Están disfrutando las mezclas de Eudimix Tanto tiempo yo pasé sin ti Y aunque olvidarte creí Siempre estarás en mi mente Y en mi corazón Alguien te hablará de amor Lo sé Y te besará también Porque sé que de mi amor por ti No te olvidas No te olvidas Quiero llorar Quiero gritar Que te quiero a ti Que te quiero a ti Aunque no pienses en mí Quiero llorar Quiero gritar Y al escuchar mis palabras Sé que llorarás también Arrepentirme Arrepentirme ya no Quiero gritar Y al escuchar mis palabras Sé que llorarás también Amor Amor Ay amorcito De mi alma Te amaré Toda una eternidad Ay, 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 amor, 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 amor Amor, amorcito de mi alma Te amaré toda una eternidad Un sueño que jamás podrá morir A ti Te amaré toda una eternidad Ay, 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 ay Cuántas cosas merezca yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Juntito a ti Ay, 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 ay Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando en silencio tu perdido amor Que negro recuerdo meteré en tus mentiras Como fue esta lágrima una traición Traigo penas en el alma Que no la mate el coro En cambio ella sí me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando tengo borracho Que sepas lo que llorar Música No más por quererte No más por quererte Música Quiera Dios que a ti te pague Música 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 Para cuando tengo borrachis Música 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 De lo que has perdido siguen los recuerdos Soñando conmigo tendrás que llorar Soñando conmigo tendrás que llorar Soñando conmigo siguen los recuerdos Soñando conmigo y tendrás que llorar Soñando conmigo Yo la llamo y no me responde Yo la busco no la puedo hallar Y al mirar que me encuentro tan solo De amarga tristeza me pongo a llorar En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar En la sombra yo miro sin más Pero sé que nunca ella volverá Seneida Seneida Un hombre lo llevo en el corazón Seneida ¿Para qué le llamo si ya me olvidó? En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar La sombra yo miro sin más Pero sé que nunca ella volverá Pero sé que nunca ella volverá Tanto que te he buscado y nunca te encuentro Y al mundo le he preguntado por ti Mujer ¿Pero quién podrá decirme dónde está yo? ¿Dónde te encuentras? Dime Siempre que estoy cantando No se me olvida Que por tu culpa se ha maltratado Tanto mi vida Aún así Buscándote No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué Que suenen esos violines Siempre que estoy cantando Cantando No se me olvida No se me olvida Por tu culpa se ha maltratado Tanto mi vida Aún así Buscándote No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué No sé por qué Eudimix Acuérdate Del amor que has despreciado De los sueños que has acordado De las cosas que eran todas para ti Acuérdate De las últimas caricias que me diste Mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te aman Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Acuérdate 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 De las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras De las noches que mi ayuda te salvó De las meses que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo presa De la huella que mi vida dejó en ti Acuérdate Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otro querer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Fue mi vida en su querer Una locura Un capricho pasional Una tortura Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Fue mi amigo mío Sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseos de ganar de besar Mientras más perversas y bellas son Más difíciles se hacen de olvidar 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 Fue mi vida en su querer Fue mi vida en su querer Fue mi vida en su querer Una locura Un capricho pasional Una tortura Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma me dejó ella Baby amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio en este bar Que mientras más malas ellas son Más deseos dejan al besar Que entre más perversa y bella son Más difícil se hacen de olvidar Fue agua de manantial en mi sequía Un traguito nada más en mi agonía Ella fue mía también en primavera Y al igual que a ti en el alma me dejó ella Baby amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio en este bar Que mientras más malas ellas son Más deseos dejan al besar Mientras más perversa y bella son Más difícil se hacen de olvidar Más difícil de borrar Gracias.